Hoy te ves vestida de blanco, con nubes de encajes camino al altar Y luciendo corona de azares y un velo de novia que cubre tu paz El destino logró separarnos, en busca de la vida yo tuve que marchar Sin saber que tú me traicionabas, que mi orgullo marchabas en brazos de otro amor He sabido que estás sufriendo mucho, lloras arrepentida por tu equivocación Ese hijo que llevas en tus brazos, fruto tan amargo que manchó tu gran pasión Ese hijo pudo haber sido nuestro, tener mi apellido y parecerse a los dos Ese hijo pudo haber sido nuestro, llevar mi apellido y parecerse a los dos He sabido que estás sufriendo mucho, lloras arrepentida por tu equivocación Ese hijo que llevas en tus brazos, fruto tan amargo que manchó tu gran pasión Ese hijo pudo haber sido nuestro, tener mi apellido y parecerse a los dos Ese hijo pudo haber sido nuestro, tener mi apellido y parecerse a los dos Oh, 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 oh Gracias por ver el video